Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de las cebras... ...y a ver las tres especies que existen y sus diferencias físicas. Las cebras son animales, mamíferos, herbívoros. Son de la familia de los équidos, al igual que los caballos o los burros. Los tres tipos de cebra que existen son... ...la cebra de llanura, de sabana, cebra común o cebra de grande. La cebra de montaña. Y la cebra real o cebra de grebi. Las cebras, dependiendo de las zonas donde vivan... ...pueden variar en pequeños detalles dentro de la misma especie. Es lo que se denomina como subespecie. En este vídeo vamos a ver las tres especies y sus diferencias. Las tres viven en África, siendo la más extendida la cebra común. La cebra de montaña vive en el sudoeste de África. Se encuentra en peligro de extinción. La cebra de grebi o cebra real es la más escasa... ...por lo que también está en peligro de extinción. Se encuentra en Kenia y en Etiopía. Las diferencias físicas entre las tres especies son claras. En la cebra común, las rayas de todo su cuerpo... ...son más anchas que las de las otras cebras... ...y le suelen llegar al vientre. La cebra de montaña tiene las rayas de sus cuartos traseros o grupa... ...más anchas que las del resto del cuerpo... ...que son más pequeñas y numerosas. Normalmente, las rayas no llegan al vientre. Sus rasgos recuerdan más a los de un mulo que a los de un caballo. Suelen tener papada. La cebra real o cebra de grebi... ...tiene sus rayas más estrechas en todo el cuerpo y más numerosas. Tienen el vientre de color blanco. Sus orejas son más grandes y redondeadas... ...que las de las otras cebras. Las tres especies también se diferencian por el tamaño. La más grande es la cebra real o cebra de grebi. Tiene una altura máxima de metro y medio, una longitud de dos metros setenta... ...y un peso que puede variar entre 350 y 430 kilos. La cebra común tiene una altura máxima de metro y medio, una longitud de dos metros y medio... ...y un peso de 175 a 388 kilos aproximadamente. La cebra de montaña tiene una altura máxima de un metro y treinta y cinco, una longitud de dos metros cuarenta... ...y un peso medio de trescientos kilos. Las cebras son animales sociables y suelen vivir en grupos. Su esperanza de vida es de 20 a 30 años. Pueden correr a una velocidad de 65 kilómetros hora, excepto la cebra real, que es un poco más lenta. Esta alcanza los 55 kilómetros hora. La gestación de las cebras dura aproximadamente 12 meses. En el caso de la cebra real suele durar algo más, de 12 meses y medio a 13 meses. Las cebras tienen una cría de cada vez. Una curiosidad de las cebras que no todo el mundo sabe, es que son negras con rayas blancas... ...y no blancas con rayas negras, ya que su piel es de color negro. Los patrones de sus rayas son distintos en cada individuo. Esto les ayuda a reconocerse entre ellos. Pues ya conocemos un poco mejor a las cebras. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.